¿Cansado de no tener diamantes y no sabes como conseguirlos? Pues que crees con esta maravillosa página que se llama Gcars.com Vamos a conseguir miles de diamantes totalmente gratis Como skins de incubadora y miles de armas exclusivas También como trajes y mucho más Así que que esperas, tus diamantes te están esperando crack Ve al link que estará en la descripción ¡Vamos! 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 Dale, Mariana Y ahora Palabras dicen Por mis palabras Que no es todo Con en serio estamos cantando Gracias por ver el video Gracias por ver el video